Todo se desgastó, como suele pasar, cuando el tiempo nos gana íbamos perdiendo la complicidad. Todo se desgastó, pero pienso luchar, si peleas conmigo no doy por perdida la felicidad. Todo se desgastó, y si sigues así, yo me rindo y huyo de todo lo que quede de ti. Todo se desgastó, y si es el final, cada uno que aguante su vela y comience a andar. Y no pienso seguir ocultando que no pase nada, si te gusta vivir como extraño te dejo mis ganas. Yo no soy animal para domésticar, y no voy de indomable pero no doblego a la fuerza. Y si vienes y me comes a besos, yo te abro mi puerta, y te puedes quedar toda la eternidad. Sin tregua Sin tregua Sin tregua Ah, 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 ah Siente igual Ah, 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 ah Todo se desgastó Como suele pasar Cuando el ego nos gana Y vamos perdiendo la complicidad Todo se desgastó Y nos van a juzgar Que concedan la duda A cada locura de forma de amar Todo se desgastó Y si sigues así Yo me lanzo a la calle Y construyo otra forma mía de vivir Todo se desgastó Y si es el final Cada uno que aguante su vela Y comience a andar Y no pienso seguir ocultando Que no pasa nada Si te gusta vivir como extraño Te dejo mis ganas Yo no soy animal Para domesticar Y no soy indomable Pero no doblego a la fuerza Y si vienes y me comes a besos Yo te abro mis puertas Y te puedes quedar Toda la eternidad Sin tregua 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 Gracias por ver el video.